Cicerone es una presentación de Turismo, el arte de pasarla bien. En otoño salí a disfrutar tu país. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Macromercado, cuanto más compras, menos pagás. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Y si hablamos de monumentos o construcciones que son icónicas de esta ciudad No podemos dejar de lado lo que es nada más ni nada menos que el Golden Gate. Así que este informe comienza lo que es un gran programa prometedor Y lo compartimos junto a ustedes. Bueno amigos y una recomendación que sin duda les hemos hecho en más de una ocasión Es que cuando lleguen a San Francisco tienen que hacer este circuito de cruzar el puente del Golden Gate. Estamos hablando de 2.700 metros de extensión, una caminata que a paso tranquilo no lleva más de 40 minutos Que tienen la posibilidad también de hacer estos tours de bicicletas Que aquí nos alquilan bicicletas para poder hacer el circuito y el recorrido. En nuestro caso somos un grupo de más de 30 pasajeros Y por ende llegamos en el bus hasta lo que es digamos el parking Antes de hacer el cruce de San Francisco Y después lo hacemos caminando y el bus nos recoge del otro lado Frente a nosotros está el Océano Pacífico Y lo que ustedes están viendo en esta bahía que es la Bahía de San Francisco Es un puerto natural bien interesante con buen calado Pero que también en la antigüedad supo ser como una trampa mortal Para quienes no eran baquianos y conocían la zona de profundidad Porque también está llena de áreas de piedra De un lado y del otro de la entrada de la bahía Pero es preciosísima como ustedes pueden observar Vale la pena hacer este recorrido Y en este caso nosotros seguir compartiéndolo con ustedes Bueno estoy subiendo hacia el mirador del Golden Gate Que obviamente es la imagen icónica de San Francisco Y que como no puede ser de otra manera la tenemos que visitar Estamos yo siempre digo en el lugar icónico de San Francisco Porque bueno a espaldas el Golden Gate es como una joya Es la joya de San Francisco Es uno de los lugares más increíbles en el mundo Uno de los más visitados en el mundo Este lugar es para mí especialmente Después de tantos años de San Francisco Es el lugar que cuando vengo a cruzarlo lo disfruto Es la unión de Marín y San Francisco Es un lugar que el color todo le da ese ambiente Que todo el mundo en algún momento de su vida quiere llegar al puente Yo he venido en varias ocasiones Y la verdad que hoy es un día privilegiado No hay niebla Está espectacular Y sigue mejorando la luz Hasta el punto de que me lo saco Porque yo creí que iba a ser en el frío Este... No solo eso Yo he llegado con otros turistas Y parar enfrente y me preguntan ¿Y aquí qué vamos a hacer? Y vamos a cruzar el puente ¿Qué puente? Es una barrera de niebla Totalmente la neblina no deja entrar nada Y pasás y no lo ves Ni desde la ciudad Y solo desde el otro lado siempre lo ves Porque si tú ves... De Marín De Marín La montaña protege Entonces te queda un pedacito de puente como para ver Pero este es el lugar donde se han filmado miles de películas Bueno, no tanto Sí, pero cientos sí Cientos de películas Y de que yo estoy seguro que muchísima gente en el mundo desea venir Sin duda Bueno, amigos, está saliendo el sol Así que aparte vamos a terminar filmando este puente de una forma increíble Y vamos a hacer un recorrido como de 45 minutos Porque hay que ir de un lado al otro Y cuando ustedes lleguen aquí Y lleguen al otro lado A la mitad del puente Ustedes tienen que hacer el pedido Para que en algún momento puedan volver No en el mismo día Porque van a tener que volver Pero para que en el futuro vuelvan a esta ciudad tan maravillosa Y a este lugar tan hermoso Que les va a llenar la vista a todos Bueno, vamos a cruzar la Bahía San Francisco Vámonos al Golden Game Vámonos Amigos, estamos aquí en Living North y San Francisco Hay una cantidad de casas famosas De muchas de las películas que ustedes habrán visto Y San Francisco tiene una característica muy particular en ese sentido Porque es la única ciudad de este país Que no se puede replicar en un estudio de cine Por ende, cada vez que ustedes vean una película Que tiene estas imágenes Es porque realmente fue filmada en el lugar Y es otro de los atractivos Por lo cual, cuando hacemos ciertos recorridos por las zonas históricas Como estamos en este caso Frente al Fisherman World Nos vamos a encontrar justamente con varias de estas casas Que hemos visto en muchas de las películas norteamericanas Que son parte del atractivo de la ciudad Que no se puede replicar en un estudio de la ciudad Creo que no puedo entender Cómo fue tan fácil verme desaparecer Aunque no es conmigo Donde estás, sé que estás bien Yo no te quiero perder Aunque sepa que la nuestra no va a volver No queda nada que hacer Entre tu y yo todo va a desaparecer Por eso era mentira Muchos motivos de consulta que hemos recibido en la clínica capilea Es sobre un rejuvenecimiento del rostro Asociado a una recuperación capilar Estos procedimientos se pueden hacer juntos Es más, el microimplante capilar Con la técnica que hacemos nosotros Que es el microimplante técnica FUE Que es la técnica pelo a pelo Logra de forma indirecta Un rejuvenecimiento del rostro Ya que logra una recuperación a nivel del cuero cabelludo Si devolviendo la naturalidad a esta zona Así como también devolviendo una implantación pilosa A nivel de lo que es la zona frontal Muchas veces el rostro de esta forma queda acortado Y queda un rejuvenecimiento indirecto El lifting facial lo que hace es Reposicionar las partes blandas Del tercio superior del rostro Del tercio medio y del tercio inferior Así que muchas veces estos procedimientos combinados Tanto del microimplante capilar Como de un lifting facial completo Logra un resultado final muy satisfactorio Logrando entonces tocar los diferentes puntos Del rostro Así que si tienes dudas Te gustaría ver y evaluar Qué tipo de tratamiento ofrecemos Agenda tu consulta en Capilea Uruguay Soy Gabriela Novilio Directora médica de Capilea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!